Bueno chicos, soy Javier FPV y vamos a hacer una prueba del nuevo Mark V que ya lo hemos probado antes de ayer en el pantano, luego esta tarde subiré un vídeo y vamos a hacer la prueba de esta batería de 2200 que tiene un pintazo, ya puse en el cable mi interna, y a ver la autonomía que da y las prestaciones que tiene. Juventud ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!